buenos días buenas tardes buenas noches mis viciados y viciadas estamos aquí de nuevo en kingdom rush estamos con a heroico y iron estamos aquí hemos conseguido las dos primeras pantallas y vamos a la tercera a conseguir el heroico no podemos subir nada más que hasta el nivel 2 de torre y no podemos utilizar los héroes que eso es una putada muy gorda pero bueno vamos a ello ya sabéis un poquito y suscríbete suscríbete bueno vamos a ello a ver vamos a probar esto un poco no sé cómo hacerlo 310 a ver vamos a poner guerreros aquí a poner guerreros aquí estos guerreros si podemos ponemos a lo vamos a poner aquí vale pero si hace falta los bajaremos abajo vamos a meter aquí y si vale vale pues vamos a meter aquí arqueros vamos a hacer que vengan que empiecen ya a venir vale y empezamos fuerte con los lobos vamos vamos a meter aquí fuego que haga daño a esos vale vayamos consiguiendo ya vamos a llamar ya rápido la oleada que lo que vamos a conseguir pues eso que haremos conseguido y los héroes los vamos a meter aquí para que así ganemos el dinerito suficiente para meter una torre por aquí vale vamos a meter unos arqueros aquí que hagan pupa vale 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 venga venga vamos a meter aquí unos magos hostia que son 100 de que sé que era 90 vale ahora sí venga vamos a meter aquí unos guerreros en cuanto podamos vamos a meter aquí fuego, venga un poco de daño ahí, no está mal, vale pues mira perfecto, metemos ahí guerreros, que vamos a meter, torre claro torre seguro, es que digo torre, torre de no sé si de magos o arqueros arqueros, vamos a meter arqueros vamos a meter aquí arqueros, que vayan dañando todo lo que puedan por ahí por aquí se empiezan a escapar, no me gusta que se escape ninguno vale aquí vamos a meter guerreros, que vaya frenando todos estos de arriba que se escapa uno, se escapa uno y no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta vamos, no me gusta, aquí vale, ahí ya no se escapa ninguno de todas maneras vamos a poner guerreros aquí, guerreros aquí nos vamos a poner aquí, estos pegaditos vale vale, en cuanto podamos arqueros ahí y ya a subir de nivel buh, estos son puñeteros, no los siguientes vale, vamos a hacerles aquí un poquito de pupa esperamos que estos se los carga pero rápido encima van con, los que hay que, los que hay que fastidiar son estos esos, los que recuperan vida, esos son los puñeteros eso como sigan con el, al lado del ogro le van dando vida y no queremos eso perfecto, venga vamos venga, quiero poner unos arqueritos aquí y luego ya voy subiendo de nivel uh, ese ogro va con mucha vida, este ogro eh y eso que ha pasado por donde están todos los dos guerreros vamos no se si poner artillería ahí venga, vamos a hacerle daño con esto venga venga, vamos a poner arqueros que vayan haciendo daño porque si no estoy viendo que estos no no me los voy a pasar eh encima están ahí, venga ahí si me gusta van muy ligeros esos eh no me gusta un pelo pero vamos, ni un pelo venga, estos hay que subir los de nivel ya vamos ya no se pueden subir más vamos 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 bien se la han cargado pero ahí vienen los dos o más y acompañadísimos vamos pues poco a poco no vale a ver podemos meter ya los los héroes por aquí no son héroes pero los del poder hostia son cuatro bichos de estos no me los voy a matar no voy a ser capaz a ver vamos a hacer venga vamos estos son muy duros esos ogros eh vamos suba ahí vamos vamos no le he hecho nada no le he hecho nada vale 100 de vida 110 estos hay que subirlo hay venga que le hagan daño ahí sí 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 que tiene al tío este que lo cura vamos que lo cura ese ese de que moriría vamos y cuando venga la otra oleada estoy muerto me queda una oleada más y están aquí estoy sufriendo con estos Hombre, espero que los entretengan Lo suficiente para que vuelvan a salir estos Y por lo menos que entretengan Unos con otros, pero son tres ya Son tres ya No puede ser Bueno, se han cargado uno Eso está bien Esto hay que subirlo de nivel Pero ya Bueno, por lo menos que quieras ganar Son tres torres de aquí Hostia, no, estos que curan, no Vamos, que ataquen ahí bien Y estos aquí Venga, pero corriendo Que se carguen a esos Y es que no se puede subir más, eh, las torres Ya están a tope estas de aquí Venga, esta torre está así Ahí Fila de magos Venga Hostia, pues me los estoy cargando, eh A lo tonto Venga, esta es la última oleada Hostia, pero esto en modo Iron Va a ser una locura Que encima tengo restricción de torres Y tengo que usar nada más que las que me dejen Pues sí, pues sí Pues no, pues no Madre mía Encima Voy a poder subir de nivel de estas torres Cuando ya no valga de nada Bueno, a este Este le podemos pegar todavía un poquito Pero Ya para nada Cada vez está más lejos Vamos Demasiados tíos aquí Vamos a meterlos aquí Se los cargan, eh Se los cargan Menos mal los meteoritos Los meteoritos van a hacer algo Pero Venga, vamos Espero que estén los meteoritos ya Vamos Mierda, mierda Bien, por supuesto Se han cargado uno Vamos Vamos Ya, pero ya Ya no, ya no, ya no Se van, se van Vale, venga Ahí, ahí Cargaronlo Oh, no, no, no Están llegando los que curran No me los curéis No me los curéis No me jodáis No me los jodáis No me jodáis Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos Cargaros a ese Vamos Entretenlos Hay que entretenerlos Como sea Bien, bien, bien Bien Digo, en el peor de los casos Vendo estas torres Los meto aquí Ya está Ahí, guerreros a tope Uuuu Mama Lo hemos pasado mal Mal no Lo siguiente Bueno, un upgrade Que no nos sirve de nada Todavía Pues los meteoritos Los deberíamos subir Porque Los poderes son los que nos salgan De los apuros luego Modo Iron Solo pueden Bueno Se queda exactamente igual O sea, realmente No he utilizado artillería O sea que Me he caído exactamente igual Puedo utilizar Todo lo que he usado La única diferencia Es que es una sola oleada Vale A ver Vamos a meter Guerreros aquí Guerreros aquí Guerreros aquí Guerreros aquí Vale Estos Aquí Y ahora vamos a meter Magos aquí Arqueros aquí Arqueros aquí Y en cuanto pueda Más guerreros Que van a ser Aquí yo creo O arqueros Más bien arqueros Voy a meter Estos tres De arqueros Que vayan repartiendo Topas Vale ¿Qué pasa? Me voy a guardar Los meteoritos Porque Me van a hacer falta Vale Venga Arqueros Una buena línea De ataque Voy a meter ahí Vale La torre de magos A lo mejor la meto aquí Que al fin y al cabo Es donde Donde voy a querer frenar A A los otros Vale Voy a poner la torre magos Vale Bien 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 Bueno No pinta mal De momento No La La de arqueros Ya la tenía que haber metido ahí Venga Vamos a poner Venga La ha tomado por saco Venga Ahí Más daño Para empezar Venga Ya se están colando Mal Tenía que haber metido guerreros ya Allá abajo A tope No tenía que haber usado A lo mejor Ni siquiera los meteoritos Vale A ver Guerreros aquí Vamos Vamos Venga 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 Y Guerreros aquí Aquí los ponemos Venga Perfecto Venga Venga Que duretes son Eso está jodido Tienen demasiados Demasiados Se escapan Se escapan Se escapan todos Vale A ver Que pasa aquí A ver Venga Que pasa aquí Vamos que Vamos a meter meteoritos ahí Ahora si Venga Guerreros aquí Que tope Por lo menos Que sean duretes Ya vienen los orcos Los grandes Los orcos Bueno Me da igual Los orcos son estos No si Pero vamos que Los grandullones estos Toca pelotas Vale Vamos Venga También Que haga pupa Los arqueros Madre mía Quedan esos cuatro Se supone Que con estos cuatro Me tengo que cargar A estos cuatro Se supone Por lo menos No hay De los que curan Pero es que No voy a poder Mejorar nada No voy a poder Mejorar nada 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 Porque para mejorar La torre de M2 Por ejemplo No No llegan Se los cargan Pero fijo Vale Venga Vamos Meteoritos encima Bien Se ha muerto uno Venga Joder Pero me tengo que matar Otro más Venga Ahí Perfecto Llega Se lo carga Muy rápido Vale Pero le da tiempo A salir los otros Bien 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 Perfecto Tomar por saco Hombre Claro que si Vamos Claro que si Pues ya está Pues ya está Hemos conseguido Eso Vale Y los upgrades Se van a ir Para mejorar Los meteoritos Perfecto Sé que quería Quería mejorar Aquí las lanzas Para que los héroes Estén Pues Atacasen a distancia Pero Es que al final Necesito ir mejorando Las cosas básicas Y nada Lo voy a dejar aquí Porque no quiero alargar más El vídeo Nos quedamos con que hemos conseguido Un heroico Y un iron más Ya sabéis La gorrita Y nada Mañana más Y mejor Todo el día I'm gonna make Something great That's my way